Comando de salvamento atendió un accidente en la colonia San José de Sollapango en el que aparentemente el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol. El responsable fue identificado como Ronnie Rivera de 43 años, quien quedó bajo la custodia de los agentes de tránsito, pues antes que volcara su vehículo ya había golpeado a otro automotor. Y se verificó, se hizo la evaluación ahí del paciente y no presenta ningún golpe, solo está ahí en custodia de los policías. ¿Verdad? Él iba solo, él iba solo, al parecer impactó otro vehículo, ¿verdad? Impactó otro vehículo. Bueno, ahí antes, después de pasar el Willys, viniendo de San Martín hacia Sollapango, yo puse la vía para entrar a una de las salidas de Alta Vista y él se impactó contra mí. Venía huyendo, ajá, de haberme pegado a mí. Por suerte no provocó lesiones en ninguna de las personas.